¿Es usted de aquellas personas que quiere comprar en Mercado Libre en México? ¿Es usted de aquellas personas que quiere comprar en Ebay allá en Estados Unidos? ¿Y no puede porque le sale muy caro el envío? Ustedes como yo, estamos bien fregados. Perdemos de comprar o de vender por no tener correos nacionales. De eso hablaremos. ¿Y qué creen? Pues estoy haciendo este video en un día muy especial. Hoy 31 de diciembre del año 2017 y se nos fue el año, hombre. Bueno, ¿y qué nos quedó del año que se nos fue? Tantas cosas. Una, pues nos quedaron muchos amigos aquí en este medio. Otra, compramos algunas cosas, vendimos algunas cosas, hicimos intercambio entre los amigos coleccionistas también. En fin, ha sido un año muy bonito. Lo malo es que, miren, ya van saliendo las arruguitas porque es un año más. Y recuerde usted que un año más es un año menos. Lo único que queda es lo que vivimos y lo que disfrutamos. Lo demás, el tiempo se lo lleva. Pues antes de empezar con este video, quiero presentarte algo muy bonito que tengo por acá. Y mira esto. Esto es un radio viejo, ¿eh? Es un radio bastante bonito que es marca Chrome. Aquí dice Chrome. Aquí para que lo mires, ahí está cerquita. Imagínate, su dial está bastante bonito. Aquí está el dial, aquí está la bocina. Tiene... Ah, que tiene MW, SW1, SW2. Que son aquellas radios donde podías escuchar, o bandas mejor dicho, podías escuchar radios de por allá de lejos, de Cuba, Rusia. Pero bueno, mira, y te presento este radio porque mira esa mancha que tiene aquí. Hay algo que me indica que no quiero comprar o no me hace comprar radios de madera. Porque para empezar, en estos climas del norte de Guatemala, pues se ponen así muy... Hay mucha humedad. Y mira, aquí, en la parte de abajo, tal vez no se puede ver muy bien, ahí. A esto le llaman popó de polía. La polía lo que hace es que te molestan las cosas de madera, por este lado. Bueno, está malo, no sé qué tiene. Habría que abrirlo para ver cómo está por dentro, pero en realidad sí, bota mucha polía, a lo que llamamos nosotros polía aquí. Y sí, lamentablemente un día me ha tocado cambiarle lo que es la madera. Porque si la polía se la come, pues la desarma todo y solo me queda lo que es el caparacho. Bueno, y después de presentarte ese bonito radio, vengo a lo que me trajo acá, a lo que el video. Y antes de empezar este video, puedo decirte que definitivamente no sabía de qué hablar, no sabía cómo abordar el tema. Y ni sé, sino que simplemente a cómo vaya saliendo eso. Y fíjate que quiero contarte para empezar que soy de las personas que me gusta comprar en el extranjero. O mandar a comprar allá en alguna página. Por ejemplo, me gusta visitar esta página que se llama Mercado Libre en México. Bueno, pues todo esto, todo este video nace a consecuencia de que estábamos hablando con un amigo, que por cierto no me dijo el nombre. Pero bueno, ahí nos contactamos y le estaba hablando acerca de los problemas que tenemos aquí en Guatemala para comprar en otros lados, para comprar en el extranjero, debido a que ya no tenemos correos nacionales. Sí, ya no existe correos nacionales en nuestro querido país, Guatemala, el país, ex país de la eterna primavera. Ay, hasta me pica por acá que creo que tengo caspa, pero en fin, o es el calor que ya está viniendo, se está yendo el frío y bueno. Bueno, el asunto es que, voy a contar así, ¿cómo hacemos o cómo hago yo para comprar algo en México? Mira, primeramente visitamos alguna página mexicana, yo en este caso visito esta página Mercado Libre en México, que por cierto nunca me ha quedado mal, lo malo es que los envíos de allá para acá serán bastante caros. Imagínate tanta vuelta que da lo que compres, uno compra ahí, pero como si te lo mandan de México hacia Guatemala, te sale muy caro por las diferentes empresas privadas que hay de envío, la que es más se utiliza creo que es la de FedEx, que tiene contacto aquí con otra empresa que se llama Cargo Expreso. El asunto es que nos sale más barato comprar ahí y que lo manden, y que me lo manden allá a Estados Unidos con un amigo. Ahí en Estados Unidos hay una persona que me recibe algún paquete. Y allá, cuando este amigo tiene algún otro cuate que viaje de allá hacia Guatemala, pues ahí me viene el producto. Ya te imaginas que curva da esto. Primero uno paga aquí en Guatemala, en los diferentes medios de pago que puedan existir, y de ahí se va para Estados Unidos, y de Estados Unidos se viene de regreso para Guatemala. Ya te imaginas lo caro que sale entonces. Pero sin embargo sale más barato que se lo manden de México a Guatemala. No, tiene que ir a la vuelta a Estados Unidos y de allá venirse para acá. Pues sale muy barato, por cierto. Una mala experiencia que tuve el otro día fue que de aquí de Guatemala mandé un sobre con menos de un kilo de peso. Lo mandé hacia Estados Unidos, que por cierto que iba a hacer ese video. Y no lo hice porque me dio pena. O no pena, sino que pues una pérdida de tiempo. El asunto es que mandé un paquete de aquí de Guatemala hacia Estados Unidos, menos de un kilo de peso. El que las compró mi amigo allá en Michoacano, que por cierto espero que vea este video. Yo sé que lo va a ver mi amigo Michoacano, allá vive en Wisconsin, Milwaukee. Se me quedó tanto ese nombre, tanto mencionarlo y tanto escribirle todos los días a mi amigo Michoacano. Pues el asunto es que se lo mandé por una empresa aquí de Guatemala que se llama Pales. Que por cierto, que mañosos esos amigos. Me estafaron. Imagínense ustedes, mi amigo el Michoacano allá en Milwaukee paga el envío que fueron como... ¿Cuánto fueron? Fueron como... ¿Cuánto fueron? Ah, me atrevo a decir que fueron como 50 dólares más o menos de envío. Bueno, pues yo se lo envié. Bien, el asunto es que después del envío, después del envío, pues los cuates de Pales hicieron los locos con mi producto, con mi sobre. Imagínense, pagando como 50 dólares se hacen los locos. Y yo les llamo todos los días y todos los días y todos los días y los cuates van a deponerme pretextos. Imagínense ustedes, no exagero ante ustedes, que les digo que a los 3 meses, ya como que cansados los cuates de que yo les llamara tanto y los tuve que presionar un poco. Les dije, bueno, si ustedes amigos de Pales no me devuelven mi sobre o no averiguan donde demonios se perdió mi sobre, los tendré que demandar. Y les digo yo, les doy una semana para que me devuelvan mi artículo. Por ejemplo, si no los demando, porque tengo todas las pruebas, tengo todo con que demandarlos con una empresa estatal que se llama la Diaco, que es la empresa que se encarga de proteger al comprador. Y mire usted que los milagros si existen, va a creer eso, para que crea de verdad. Chulada, después de 3 meses que yo demando, que yo mejor no, mejor les digo que los demando, va a creer usted que a los 2 días me llaman y me dicen, Don Fernando Orellana, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Le digo yo. Le cuento que milagrosamente apareció su producto usted. Ah, chulada, ¿y dónde está? Está por New Jersey, en Estados Unidos. Ah, pues qué bien. Pues hágame un favor usted que mire que le he quedado muy mal a mi amigo el Michoacán, hombre. Mi amigo el Michoacán va a saber si estará pensando que yo lo estafé o no sé qué, pero ya iban 3 meses y el cuate allá va a esperarme con su producto y nunca que le llegaba nada. Total, que para no ser tan larga la cosa, me dicen, mire Don Fernando Orellana, ya está el producto. Pero nos tiene que pagar todavía como 70 dólares más para que se lo enviemos a su cuate por ahí. Híjole, 70 dólares. Sí usted, que si no, no lo desembolsan de donde lo tienen. Dicen, mire usted que panda de... ¡Pip! Imagínese, no digo malas palabras porque YouTube... Entonces, el asunto es que... El asunto es que... Bueno, dije yo, me va a tocar pagarlo porque en realidad no quería perder lo que iba ahí. Eran unas monedas que yo había enviado. A fin de cuentas, le llegó al cuate. Allá mi amigo el Michoacán, pues sabe que le llegaron y ahí está saludos muy especiales y gracias a mi amigo, que hasta amigos resultamos ser porque de tanto hablarnos, nos hicimos cuates y a fin de cuentas, este... Él comprendió que yo no le quería robar y yo también muy agradecido con él por haberme esperado más de tres meses y a esta empresa Palex de Guatemala que no quiero volver a ver ni en pintura. Pero en fin. A todo esto, a todo esto quiero contarles también de que después de ese problemita pues ya no puedo hacer tratos con más amigos del extranjero por los problemas que existen. Pues quiero contarle a todas las personas que andan pensando qué pasó con correos, que por qué los guatemaltecos no podemos hacer compras en el extranjero. En fin. Ese es el gran problema que existe. Las empresas privadas cobran bastante caro usted. Imagina usted, antes la empresa de correos nacionales de Guatemala cobraba 7 dólares, 8 dólares por enviar un producto desde acá, una libra digamos, o un kilo, enviarlo desde aquí de nuestro país hacia Estados Unidos, 8, 7 u 8 dólares por ahí más o menos. Ahora, estas empresas privadas le están cobrando casi 100 dólares por kilo. 100 dólares por kilo. Lamentablemente la tarifa no la tengo por acá. No tengo las tarifas, pero sería cosa de llamarles a estas empresas y bueno, ellos dan las tarifas. Y de ahí que te ponen impuesto por cualquier cosita más, según lo que sea. Pues correos nacionales de Guatemala, falleció usted. Imagínense. Y nos dejó fregados a un montón de gente que vendíamos, que hacíamos cambios, hacíamos ventas, pero más sin embargo, ¿qué les importó? Antes de terminar con este video, quiero leerles algo que encontré acerca de correos nacionales para todos los amigos que estén ahí pensando ¿qué pasó con correos? Mire usted, la última noticia que salió de correos nacionales, ¿cuándo fue? Vamos a ver cuándo. Lo voy a leer por acá, así de rapidito para no aburrirlos. Y les digo que dice, correos de Guatemala finaliza operaciones. Después de 12 años de prestar servicios de manera continuada, la empresa Correos de Guatemala, concesionaria, concesionaria de los servicios postales del país, comenzó de manera abrupta el proceso de devolución de los bienes muebles e inmuebles al Estado de Guatemala, así como la indemnización a sus trabajadores. Y ahí pues le dio su pistillo a los pobres trabajadores también. Dice que, Luisa Fernanda Carrascoza, gerente de recursos humanos de la empresa, informó que los 690 colaboradores a nivel nacional, oigo usted, colaboradores, a nivel nacional fueron notificados del cese de operaciones y que se acordó con ellos dos tipos de convenios. Primero dijeron que les habían pagado el 60% y otro 40% se los iban a dar por un par de paguitos por ahí. Total que el 26 de abril último, el pleno 26 de abril, o sea, de este año 2017, el pleno del Congreso conoció la prórroga de concesión, pero fue improbada porque la mayoría de diputados votó en contra. Gracias, diputados, por no hacer nada. Iván Arevalo, presidente en funciones del legislativo, explicó que la votación se propuso en varias ocasiones, debido a que no hubo discusión o cabildeo, porque nadie le tomó interés. Gracias. Total que hasta la fecha, en el momento en que estamos, se desconoce qué pasó con esa empresa, qué va a pasar, en fin. Aunque un amigo el otro día le pregunté, que es un ex trabajador de correos, me dice, le digo yo, vos y qué pasó con correos, me dicen, olvídate. Híjole usted, mire usted, a tanta gente que dejaron en el abandono a estos amigos de correos, definitivamente, ah, enviaron un video, dice, bueno, ya lo vamos a ver, seguros especiales a los amigos ahí, que me hacen el favor de mandarme mensajes y videos. En fin, el asunto está en que el correo ya desapareció usted, y mire, pero algo importante, que no le queda claro, que no le queda claro al guatemalteco, o al usuario de dicha empresa, es, y qué pasa, y qué va a pasar. Bueno, definitivamente, la empresa ya está caducada, ya se murió. Oiga usted la concesión, ponga la atención a usted, si es de aquellas personas que quiere saber qué pasa con correos en realidad, le cuento esto, así de facilito. Dice que, desde el 16 de diciembre del año de 1998, dejó de operar, eh, operar como una empresa estatal, y se convirtió en una concesión privada, cabal, que me lo han dicho así. Quiere decir que el año de 1998, recuerdo que aquel presidente Álvaro Arzú, Irigoyen, creo que se llama, un presidente de ese tiempo, pues entró a la presidencia de aquí de Guatemala, y empezó a vender el mono de oro, le dicen por cierto. Pues el mono de oro, empezó a vender, eh, que esta empresa vendió guatel, ah, no, telgua, no, guatel era antes. La empezó a vender, vendió esta, vendió la otra, y vendió, y empezó a hacer micos y pericos en Guatemala, y empezó a vender todas las empresas estatales. ¿Qué dice que no le alcanzaba para, para mantenerlas usted? Bueno, total que empezó a vender, y entre ellas se fue, Chuco Correos también. Pues lo vendió, y de ahí, en el 2004, Correos de Guatemala S.A. fue contratada por el Estado. Oiga usted, vendió Correos, imagínese, vendió Correos, y en el 2004, y ese helicóptero que pasa ahí, que no me deja hablar. Mmm, ya, bueno. Bueno, y para no alargar tanto el tema, les cuento que el mono de oro, empezó a vender todo a diestra y siniestra, y venta, y venta, y venta, y venta, así como venden todos los de las cosas del Estado, empiezan a vender a mejor postor, en fin, se terminó Correos, ya no hay Correos en Guatemala, y es por eso el motivo que ahora ya, pues no podemos comprar ni vender, así de claro ustedes. Algo, algo que quede bastante claro en este caso, es que Correos Nacionales, a lo que nosotros llamamos nacionales, ya no era Correos Nacionales, a partir del año 1998. El asunto aquí es que lo que quiero que hoy entendamos, es que ya Correos no era una empresa nacional, ya pasó a manos privadas, más sin embargo se mantenía a buenos precios de los envíos, pero, lamentablemente se fue, se fue a la, no a la bancarrota, no a la quiebra, sino que gracias a nuestros diputados, de nuestro excelentísimo Congreso Constitucional, de la República de Guatemala, ya no existe. La pregunta que me queda aquí al respecto, para ya, para no aburrir más con este video, es, ¿a quién le compete? ¿a quién le interesa que en Guatemala, ya no exista una empresa que cobraba barato? ¿a quién le interesa eso en realidad? ¿a quién le interesa que mejor opere en otras empresas, que cobran más caro usted? ¿a quién? La pregunta se queda en el aire, ya se la dejo a ustedes, y cualquier comentario que usted tenga, me lo hace saber aquí abajito, para que, pues, juntos aprendamos más sobre estos casos usted, y en fin, ese, es el, enojo que tenemos muchos guatemaltecos, al decir que, pues, ya no podemos hacer tratos, con amigos allá en el extranjero, la única forma que nos quede es, bueno, si hay algún amigo por ahí en Estados Unidos, o en España, que se venga a echar una vuelta a Guatemala, pues, que nos traiga nuestras cosas, que camino el que tenemos, definitivamente no es una gran ayuda, a los que los, que los amigos del congreso nos han dado, así que amigos los dejo ya, pues, y pasen un feliz año nuevo, felices fiestas, feliz noche vieja, dicen los españoles, eh, que la pasen muy bien, eh, en fin, que este año sea mejor para todos, y yo por mi parte muy agradecido, con que ustedes me hayan acompañado, un año grandote, y larguísimo, viendo mis videos, y me harán el favor de seguirlos viendo, y yo seguiré muy agradecido con ustedes, para que este canal siga creciendo más, y juntos seamos más, 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 su amigo y servidor Fernando Orellana, hasta la próxima, adiós.